Va muy bien, ¿eh? Me gusta mucho el coche Como tira, ¿eh? Y lo de la AMG es un puntazo Lo único malo es que la carretera más larga de esta isla tiene 12 kilómetros Ya Nuevo Clase C AMG Edition Si te gustan los coches, te gustan los coches